Pues bienvenido, es un gusto para mí el tenerte por aquí. Arturo Garza, para todos los que nos están escuchando en esta nueva edición de Triatleta Real. Es un atleta que realmente el presentarlo y el decir el palmarés que tiene detrás y los récords que ha mantenido y ahora también ya en los últimos años como coach, la inspiración que es, además de ser atleta, sino también alguien de quien hablan muy bien sus propios alumnos, pues es lo que nos motiva y nos inspira para tenerlo aquí y poder conocer un poco más de él. Arturo, bienvenido aquí a Triatleta Real. Muchas gracias, Mike. Pues sí, es un gusto de estar aquí con ustedes. Nos hemos visto muchas veces aquí en los servicios, en los eventos y, pues bueno, como dices, pues ya muchos años en este deporte que ha sido mi vida, ha sido mi pasión y, pues bueno, es estar todavía en este camino, en este va y ven de la gente, de los eventos, de los cambios, cómo ha cambiado muchísimo este deporte, el triatlón, desde que yo empecé en el 1990. Entonces ya se imaginaba la edad que tengo, pero me acuerdo que en la selección era el más chico, o sea, el súper joven y todos ya estaban más grandes. Igual en el equipo en el que entrenaba con Marcelino Mérida, era también el más chavillo y todo, y ahí aprendiendo. Pero sí, ya son muchos años. Ahora sí que mi pasión se volvió mi trabajo y la verdad es que soy súper contento de seguir en este deporte. Ahora también ya del otro lado, ya más como entrenador. Sí sigo haciendo algunos eventos a nivel profesional, pero ya no como antes. ¿Por qué lo sigo haciendo? Porque me sigue como llamando la atención esos retos, esa adrenalina, esa presión, esos nervios, el sentir ese nivel que ahora los jóvenes que traen y que han cambiado muchísimo también el triatlón. Es impresionante con los tiempos y las sabidas cualidades que tienen ahora las nuevas generaciones. Y pues por eso de repente me hago uno que otro a nivel profesional. Obvio ya no a ese nivel que están ellos o lo que yo estaba, pero pues me sigue gustando, ¿no? Y este año, pues por primera vez me decidí a competir en pura categoría por edad en los triatlones de la serie nacional, sprint y olímpico. Y pues bueno, aquí seguimos disfrutando de este deporte, de la gente y de los atletas y de mis alumnos. Oye, ¿y esos campeonatos mundiales de salsa cubana, ahí esos no los cuentas también? No, hombre, es lo que les contaba ahí a algunos amigos que desde que está en la selección, me acuerdo que estuvimos en la concentración, hicimos, bueno, la federación hizo una concentración para Sidney 2000, cuando se hizo el triatlón ya olímpico y oficial. ¿Dónde estuvo Fabiola Corona? No, todavía estuvo, de hecho nadie fue, más cerca fue el cielo. Sí, fue exhibición, ajá, sí es cierto. Pero no, de hecho el triatlón entró directo, directo a ser oficial, nunca fue exhibición, fue el primer Juegos Olímpicos de triatlón fue en Sidney, ya directito, directito. Ah, ok, no, yo tenía la idea que había sido exhibición. No, sí, se jugaron ahí las medallas, pero pues fueron la primera edición, había muchísimos defectos dentro de la, en el ranking, ¿no? El método, el sistema de cómo rankearnos y todo eso, y uno que estaba en el ranking 150 podía estar compitiendo en Juegos Olímpicos, cuando uno, por ejemplo, en el caso de Duciel, estaba entre los primeros 60, 50, no me acuerdo muy bien y no, no pudo estar, ¿no? Entonces, había muchos defectos ahí en el sistema de calificación, pero sí, ya fue, fue directamente oficial y olímpico el triatlón en ese, en ese año. Y desde entonces, me acuerdo que nos deseen mucho allá Ricardo González y algunos entrenadores que los atletas que no tenían tanta coordinación, estaban buscando meterlos a bailar, porque pues era saber cómo, pues, tiempos, coordinación, el pie, esto, la mano y todo, ¿no? Y aparte, a mí siempre me gustó, siempre me gustó, pero pues estábamos en fría, estábamos viajando muchísimo y la verdad es que las clases, pues sí, hay que estarlas continuamente haciendo y los horarios y todo eso y hasta apenas ahora que me animé, así en febrero. No, y la verdad es que es algo que, o sea, bueno, yo lo he visto en fútbol americano, de repente les enseñan también baile para la coordinación de los pies. Entonces, este, no sé si has visto a Sarsenegar, que pues él aprendió ballet para realmente, y fue lo que lo volvió Mister Universo. Entonces, el deporte y el baile no están precisamente peleados, ¿no? Pero, bueno, pues, digo, también, pues es chido saber que hay algo más allá de, pues, de lo que hacemos. Bueno, yo no, ¿no? Yo no me considero, este, atleta. Lo hago por puro gusto, pero no me considero en esa categoría. Pero, bueno, que además tienes esa pasión. Pero, bueno, o sea, a mí ahorita, digo, yo llevo en esto más o menos, este, 15 años, ¿no? Entonces, cuando yo entré en el triatlón, pues, realmente, pues, tú ya, o sea, me acuerdo que la primera vez que supe de ti era cuando dijeron que tenías el récord en Cozumel del 73 o algo así. O sea, que fue donde, o sea, tú ya existías, ya eras atleta elite, ya tenías un recorrido bastante grande, pues, digo, empezaste en los noventas. Pero ahí es donde dije, ah, pues, Arturo Garza y desde ahí, pues, es donde te ubico y, bueno, te he venido siguiendo y, bueno, ya también he visto una, este, pues, hacia atrás, ¿no? Pero, bueno, ahorita que me cuentas, desde los noventas, ¿cómo comenzaste y todo? O sea, ¿fuiste un niño siempre deportista o cómo...? Sí, o sea, realmente nuestros papás nos, siempre nos inculcaron el deporte. La verdad es que de niño, antes de que nos metieran a la natación, era muy travieso, era, la verdad es que un desmadre. O sea, me la pasaba en la calle, este, prendiendo fuego a las áreas verdes, este, en la patineta, en la bici. Y, entonces, la verdad es que si mamá no nos hubiera bien, este, inculcado el deporte y la disciplina, porque al final, cuentas, estaba haciendo como ejercicio en esas cosas, pero una disciplina, yo creo que se hubiera estado en el otro lado. ¿Eres nací de la Ciudad de México? Sí, bueno, nací en la Ciudad de México, en el DF, pero ya desde año, primer año, nos fuimos al Estado de México y desde ahí ya he estado viviendo. Y sí, entonces, desde los 10, no, desde los 10, sí, 10 años, 10, 11, mi mamá nos metió al club. Dijo, necesito hacer algo con esto, bueno, con él, porque mi hermana, la verdad es que era muy tranquila. Y fue cuando ya tuve mi primer contacto con un equipo deportivo, un equipo representativo del club. Y, pues, al final ya una disciplina, ir a entrenar diario, tener, pues, ya así como algunas metas, eventos importantes y todo eso. Había escuchado alguna vez una entrevista que te hicieron, o sea, no empezaste directo en el triatlón, ¿no? Creo que fue en la bici o cómo, o sea, cómo, cómo fue que esa disciplina, o sea, hasta donde recuerdo, creo que, o sea, poco a poco los fuiste uniendo, ¿no? No recuerdo bien. Sí, precisamente nos metió al club mi mamá y empecé con la natación. O sea, hice pruebas en squash, me encantaba el squash. Bueno, me sigue gustando, ya casi no lo juego, pero el squash, basquetbol y natación. Hice pruebas en esas tres, en las tres que dé en los equipos, pero lo que más me ha llamado era la natación. Y entonces, pues, dije, bueno, o sea, aquí nos metemos a la natación y no, o sea, la experiencia que tuve en las primeras semanas, o sea, los primeros días fue impresionante. Porque yo me, yo me sentía como, ¿sabes? Invincible, invencible. Este, porque, pues, me la pasaba en la calle, este, hacía de todo, era un desmadre, destrozaba todo y todo, desde la tarde hasta la noche. Y dije, no, yo sí puedo con esto, yo sí puedo con esto. Y el primer día del entrenamiento, no, 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 o sea, no sabes, fue una hora y media. Terminé tan cansado, creo que esa vez nos dábamos como tres, cuatro mil metros. Tenía, pues, diez, once años y salí tan cansado, que poca gente lo sabe, salí tan cansado que ya me salgo, me empiezo a secar. Estábamos, era en el club Berimbau y en la parte de afuera, pues, ya estaba todo oscuro, ¿no? Y ahí literal me empecé a cambiar, o sea, estaba perdidísimo y me empecé a quitar el traje y todo, me di cuenta y dije, aso. Entonces me tomé, me tapé y todo y así ya me fui, o sea, y dije, no puede ser, o sea, no puede ser que yo con tanta energía y que una sesión haya sentido. Bueno, pero es alberca olímpica esa, entonces desde ahí a los diez años tu primera vez, pues está muy cañón. Sí, sí, pero pues me encantó, o sea, esa sensación y ese dije, esto va a ser un reto para mí, yo quiero ser como los mejores de ese equipo. Pero entonces ya existía el triatlón en ese entonces, porque realmente pues era, o sea, no, según yo aquí en México, o sea, empezaba en los noventas, ¿no? Pero no sé, representantes creo que había en ese entonces Carlos Probert y no sé, este... ¿Duciel? No, sí, también creo que ya por ahí empezaba, este... Entonces realmente cómo fue, porque a ti te tocó realmente el nacimiento del triatlón en México, ¿no? México, sí, empezó en el 88, 89, con los primeros eventos, antes no había federación de triatlón, estaba Mats Sports, que era hora de estar deporte, y ellos fueron los primeros que empezaron a hacer eventos, obvio, ni cerraban calles, ni nada, ni las carreteras, ahí fueron los primeros eventos, yo no estuve en esos años, yo te digo, empecé como en 91, todavía era muy joven el triatlón, y ahí fue cuando, o sea, yo empecé en la natación, estuve en el, a los 10, 11 años en natación, a los 12 voy a mi primer nacional y único nacional de natación, que me acuerdo fue en el Club de las Chivas en Guadalajara, y al siguiente año, o sea, yo ya empezando a los 13, fue cuando empecé con el triatlón, porque entraron dos o tres triatletas en ese entonces, que eran los campeones juveniles. Ok. Este, Juan Carlos Luja, Edgar Uriarte, este, y entraron a entrenar con natación al Club Berimbau. Ok. Y ahí fue cuando dije, ¿y ese deporte qué es? A mí me encantaba la bicicleta, ya estaba nadando, y en los entrenamientos de natación nos ponían mucho acondicionamiento físico y a correr, entonces, y era bueno corriendo, entonces dije, pues son los tres deportes que me gustan, y ahí fue cuando empecé a, a como incursionar y a saber qué era, qué deportes, cómo se entrenaba y todo eso. Ok, no, pues entonces sí, realmente podemos decir que tú has recorrido todo el camino del triatlón en México, ¿no? O sea, has visto todos los cambios que, que han habido tanto en organización, internacional, las distancias, o sea, realmente sí te ha tocado todo. Todo, todo, desde la ropa, desde cómo se entrenaba, o sea, ahorita mencionabas algunos nombres, pero realmente los que iniciaron fue Ricardo González, este, este de pentatlón, se me fue su nombre, ay, bueno, ahorita me acuerdo, pero, o sea, este Bernardo Cetina, Carmen Ochoa, Ucieli y Gaby, creo que eran ya todavía la siguiente generación, pero bueno, este, realmente fueron, y Bar Cisnega, el señor también, y este, y pues bueno, y creo que el primer presidente, si no me han recordado, fue, este, ahí ahorita el que, el Siete Mares, ¿cómo se llama? Antonio Orguelles. Antonio Orguelles. Ah, mira, gracias por las clases de historia, historia del triatlón. Sí, si no me han recordado, casi estoy seguro, pero bueno, a lo mejor me estoy equivocando, pero sí, también ahí, este, estuvieron ellos, y ya después de ahí, ya fue cuando empezó, ah, bueno, también Ricardo Probert, y después ya viene la segunda camada, que fue Uciel, Gaby, este, Charlie, y todo eso. Sí, o sea, todo este info que te digo, pues la he escuchado, o sea, realmente tú, dime, ¿no? O sea, no hay información, ponte a investigar, así, de los principios del triatlón en México, y pues, o sea, no existía la tecnología, no existía, entonces, solamente, pues algunas revistas viejas, o que te cuentan, este, pues mismos atletas de esa época, pues es donde vas aprendiendo, y te vas metiendo, ¿no? Entonces, es increíble que tú lo tengas fresco todo, y que además, pues, realmente eres joven, ¿no? O sea, creo que eres de los más veteranos, pero al final de cuentas sigues, este, participando, pues, a nivel elite, ¿no? Y eso, pues creo que muy pocos lo pueden decir. O sea, aquí es donde sí me gustaría saber, digo, obviamente hemos visto tu recorrido, y enlistarlo es, este, tenemos que hacer una enciclopedia, y bueno, entonces, realmente me gustaría saber cuál fue el momento en el que tú dijiste esto, o sea, quiero vivir de esto, ¿no? O sea, más allá de toda esa parte juvenil, y donde empezaste a ver que eras bueno, en qué momento dijiste, ya esto es más importante, o me gusta, ¿no? Para estilo de vida. Fueron muchos años, fíjate que, este, el triatlón, como dices, era muy joven, pero estaba iniciando, no era, no era un deporte olímpico, entonces, pues, todo deportista siempre busca el sueño, ¿no? En los Juegos Olímpicos, pero el triatlón no estaba, entonces, lo que me gustó a mí fue, pues, que combinaba tres deportes, los tres deportes que más me gustaban. La natación la terminé a los 12 años, fui nada más a esos nacionales, y luego lo empecé con el triatlón. Y el primer año, pues, batallé muchísimo, no tenía bicicleta. El segundo año quedo como campeón, subcampeón infantil, en Iron Kids, y dije, ay, no, pues, me gusta este deporte, me gusta lo que estoy viviendo, el equipo. En ese entonces, mi entrenador Marcelino Mérida me empezó a llevar súper bien, y la verdad es que todos los del equipo eran mayores que nosotros, y nos enseñaban muchísimo, nos cuidaban. La verdad es que dentro de mi familia, pues, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, entonces, como que era también una salida, era algo que me gustaba, ¿no? Y me divertía muchísimo. Creo que la palabra importante que era la diversión. Sí iba a algunas fiestas, ya como en la secundaria, pero la verdad es que no me llamaba la atención, ni el fumar, ni el tomar, ni nada, porque a mí lo que me divertía era ir a entrenar, salir de viaje. La verdad es que mis papás nunca fueron de muchos recursos, no fuimos de muchos recursos, entonces viajar era complicado, y en el triatlón fue impresionante cómo viajaba, ¿no? Pero viajaba solo, supongo, ¿no? Pues viajaba, sí, con el equipo. Con el equipo. La verdad es que Marcelino fue para mí como un segundo papá. Marmeri, ¿no? Marmeri. Ajá, sí. Conozco a varios que estuvieron ahí. Sí, y pues la verdad es que él era como mi papá, y me cuida muchísimo, entonces yo me sentía súper seguro, y mis papás también tranquilos con eso. Y ahí también me empecé a desenvolver, porque era muy callado también. De hecho, de chiquito protegía mucho a mi hermana. O sea, era tanto que yo no iba a salir al recreo para protegerla a ella o cuidarla. ¿Cuántos hermanos tienes? Una nada más. Sí. Que también fue tereatleta, fue a Juegos Centroamericanos y todo. Y hasta me tuve que llevar al psicólogo, pues, para yo desenvolverme. Entonces, en el tereatlon creo que eso fue lo que me ayudó, bueno, desde la natación y los viajes y ir solo y ser responsable y lo que comía y lo que todo, ¿no? Pero fue, imagínate, fue desde los 12, 13 años. Y en qué momento fue que dije, creo que de aquí me puedo seguir, fue hasta la universidad. Ya. Sí, o sea, ya, ya grande. No, es que realmente en México, pues, o sea, pensar en una carrera deportiva es impensable, ¿no? O sea, es muy difícil. En un deporte que no existe, pues, todavía menos. Y, bueno, además, en ese entonces, pues, todo lo que existe alrededor del triatlón para, o sea, para vivir de él, no precisamente siendo atleta, pues, no existía, ¿no? O sea, lo que te digo, te fue, o sea, no existían tiendas, no había equipos, los coaches. Exacto. Pues, bueno, para empezar, los coaches eran coaches, este, o sea. O sea, es que eran entrenadores de natación, entrenadores de ciclismo y entrenadores de carrera. Y entre los tres juntaban, ¿no? Para hacer triatlón, pero pues, no. Entonces, ya fue cuando empezaron a decir, no sabes qué, así no se puede, porque cada uno te pone unas fregas. Y ya no, así, no, no. Y ya no llegabas o te lastimabas y eso. Entonces, sí, o sea, viví todo un cambio impresionante y efectivamente no había nada, no había tiendas, no había el equipo que podías conseguir, porque alguien lo trajo de Estados Unidos o alguno que otro viaje. Ahí tratabas de conseguir las piezas, bicicletas, pues, de todo, ¿no? Ok. Y, bueno, ¿qué estudiaste? Licenciatura en sistemas computacionales. ¿Y alguna vez ejerciste o...? No, hombre, para nada, ¿no? O sea, terminé mi carrera, este, yo ya estaba becado en el Funnel Tech de Monterrey. Ok. Y salí y estuve dentro del selectivo para Cindy 2000, pero la verdad es que era el más chiquito y, pues, no, pues, no tenía posibilidades. Ahí estaban, pues, Charlie, Ricardo, Uciel, que eran los más fuertes en ese entonces. Y entonces fue cuando decidí, bueno, vamos a terminar la carrera, termino la carrera y, pues, trabajar voy a tener toda mi vida. Y el deporte no lo voy a hacer para siempre. Entonces, eh, decidí dedicarme al deporte después de la carrera. Este, dije, a ver, vamos a ver cómo, cómo nos pinta esto. Y fue cuando empecé a entrenar para, para Atenas 2004. Y ahí fue cuando, también fue cuando decidí, ok, de aquí me voy a seguir. Empecé a tener algunos apoyos, algunos patrocinios. Compañeros de la carrera me quisieron apoyar también y patrocinar. Y entonces dije, bueno, ok, creo que sí puedo con esto y con las becas que teníamos, algunas becas del Estado, del CONAD y todo eso. Digo, creo que sí puedo librarla, sí, ¿no? Era muy complicado porque las becas eran 3 mil pesos, 4 mil al mes. Sí, la verdad es que era muy poquito, pero, pues, juntabas de ahí, juntabas del Estado. Y después, este, para mi primera bicicleta me ponía a lavar carros, me lavaba carros para juntar y, este, hacía rifas, hacía de todo, de todo, ¿no? Y la verdad es que, que todo eso creo que, que fue lo que hizo que creciera tanto como persona como también como teratleta y valorar todo lo que venía, ¿no? O sea, desde las dificultades de los eventos, este, las presiones y todo eso, porque, pues, muchos no lo ven. Yo creo que ahorita que ya hay mucho más redes sociales y todo eso, pues, se pueden dar cuenta porque hay más información, pero antes no había nada. O sea, no había celulares, no había... Entonces, realmente, lo que veíamos nosotros era, o sea, sí, es, es muy complicado. Ahorita ya se sabe, ¿no? Que atrás de un podio hay un chorro de cosas, ¿no? Desde, pues, ¿qué comes? No, si nutriólogos, este, físicos. No había buenos entrenadores o, o este, nutriólogos y, o sea, de todo. O el sueño, psicología deportiva, o sea, todo lo que nadie le importaba, ¿no? Y, digo, esto nunca, creo que nunca lo he contado, ¿no? Pero yo también estuve en el Berimbau y alguna vez escuché que existía uno que iba a ver o existía un equipo de triatlón. Ajá. Y, pues, yo siempre he sido muy mal deportista, ¿no? Entonces, me acuerdo que, según yo dije, voy a hacer triatlón, ¿no? Así como nadie puede hacer. Y, pues, fui a la prueba. Y me dijo, ah, pues, tienes que venir a una prueba de natación para ir bien. Y nada más fui a la prueba de natación, casi me muero y nunca regresé, ¿no? ¿En qué año fue? No, no me acuerdo. Este, yo estaba, ha de haber sido, yo estaba en la secundaria, entonces... Yo creo que no nos tocó, entonces... No, 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 ya no nos tocó. No, 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 ¿cuántos años tienes? 46. Llevamos seis años, ¿no? Y, no, entonces tú ya estabas, este, compitiendo profesionalmente, ¿no? Pero, digo, me acuerdo de eso porque hice la prueba y no acabé ni la prueba, ¿no? Entonces ya fue mi debut y despedí en el triatlón en ese entonces. Y, sí, irónicamente, pues, 20 años después estamos por acá, ¿no? Este, digo, ahí, ese es un pequeño brevario ahí, este, información. Pero, bueno, entonces, digo, me gusta, me llama mucho la atención que, que no, o sea, bueno, que te conozco, pero no solamente por las redes o por tus méritos deportivos, sino también por lo que dicen tus atletas de ti, ¿no? Y eso es algo que también, pues, motiva mucho porque creo que eso es algo que es muy importante y que habla de alguien no solamente como entrenador, ¿no? Sino como persona y, en tu caso, pues, el hecho de toda la trayectoria que tienes, pues, prácticamente toda tu vida la has dedicado a esto, pues, ha, o sea, digamos que ahorita se capitaliza en algo, pues, mucho más grande que ya es Arturo Garza, ¿no? Ya una persona, un personaje, este, pues, representante de este deporte en México. Entonces, digamos, toda esa parte que llevaste de ser atleta, bueno, este, juvenil, descubriste o tuviste esa parte olímpica o la perseguiste y luego, este, licenciatura y luego otra vez elite y todo, o sea, ¿cómo es que has ido fluyendo en todo esto? O sea, ¿ha sido la vida la que te ha ido llevando o tú realmente tenías algún plan de vida o cómo es que llegas hasta ahorita, ¿no? Después de toda esa trayectoria. Se fueron dando las cosas, como dices, todo se fue acomodando. La verdad es que nunca me imaginé yo terminar, este, peleando una plaza olímpica, estar tanto tiempo en el deporte y luego que mi pasión se volviera a mi trabajo. O sea, mi tirada era estudiar. Yo le estudié licenciatura en sistemas computacionales, administrativas. Me encantaban las computadoras, sistemas, todo eso. Y realmente eso era, mi idea era trabajar en Google o en algo, ¿no? O se quería hacer un godín. Sí, fíjate, es chistoso eso. Pero se fueron acomodando las cosas. En la carrera tuve mucho apoyo de mis maestros porque, pues, el tech, sabes que tiene también deportes y todo, pero todo estaba enfocado en fútbol americano. Entonces, hicimos nosotros un equipo de triatlón. Como no había con Adapes triatlón, entonces, pues, no te apoyaban tanto. Pero, pues, nos dejaron, ok, hagan su equipo y todo. Y ahí fue cuando se empezó a acomodar todo. Yo cuando me gradué, decido dedicarme esos cuatro años más para Londres, digo, Atenas 2004 y tratar de calificar. Y si no, pues, yo iba a empezar a trabajar. Sí iba a seguir haciendo deporte, pero pues ya como Godín, ¿no? Ajá, recreativo. Este, pero se fueron acomodando. Empecé a tener mucho apoyo. La gente empezó también a animar más. Ese año calificaron el Toro y el Igio a Juegos Olímpicos. Quedé yo como suplente. Y me dijeron, es que vas muy bien, estás muy joven. Sigue para la siguiente, lo vas a lograr. Vete para Beijing 2008. Y fue así. Entonces, como que fui posponiendo la vida de Godín. Y todo se fue, se fue acomodando súper bien. Me empezó a apasionar muchísimo. Empezó a, eh, tuve la oportunidad de salir al extranjero. Me patrocinó un equipo en Estados Unidos que lo dirigía en ese entonces. El Olímpico Víctor Plata. Que fue también de los mejores a nivel mundial. Y fue una experiencia increíble. Ese era uno de mis sueños también, ¿no? Estar patrocinando un equipo en Estados Unidos y ya sabes, ¿no? Tener. ¿Y eso tú lo buscaste o se acercaron? Tuve un acercamiento por medio de la entrenadora Corinne. Corinne Mouchel de Oaxaca. Este, de hecho, ella me, me presentó a mi segundo entrenador, que fue el ruso Nicolás Romanov. Eh, también una gran experiencia. Fue cuando por fin la primera vez se me fui a entrenar a Estados Unidos, a Miami, en donde él, este, vive. Y, y emprendí muchísimas cosas más. O sea, con Marcelino, fue desde la infancia hasta juvenil. Eh, y él me decía, ¿no? Va a llegar un momento donde yo ya no voy a tener los conocimientos suficientes para el nivel que necesitas para el siguiente, para el siguiente paso. Y, y llegó ese momento, este, me cambio con, con Nicolai. Y, también fue increíble. Fue un cambio drástico desde, también era muy estricto, pues, el ruso. Entonces, súper estricto. Eh, y ahí aprendí muchísimas cosas. Y de ahí, eh, duré muchos años con él hasta Beijing 2008. Este, y de ahí dije, no, pues, voy bien. Tengo el apoyo. Yo, me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta viajar. Me encanta estar, eh, conociendo a más personas en el extranjero y todo. Y, pues, me seguí, me seguí, me seguí, me seguí. Y, así fue cuando, cuando ya, cuando me di cuenta, dije, oye, pues, ya estoy viviendo de esto. O sea, nunca me imaginé. Pero, o sea, bueno, como atleta, ¿no? O sea, de tus patrocinios y de los, o sea, de los premios, ¿no? Sí, o sea, exactamente, ¿no? O sea, no digas que estaba así, guau. Para 2008. Para Beijing 2008. Pues, estuvo, estuvo muy, muy bueno ahí el, el, la competencia selectiva con, con mis compañeros. Este, sobre todo con Paco Serrano, que fue al final quien fue. Eh, todo se jugó en un solo evento, en el Campeonato Mundial de Vancouver. Cuando no quedé, porque ya tenía el mejor ranking olímpico, pero era, pues, de los parámetros, era el mejor mexicano en tal evento, ¿no? Y entonces, él queda el primer mexicano dentro de los parámetros y, y me dio un bajo, un fuertísimo. Sí, es que sí. Fuertísimo. No sabes, o sea, yo ahí ya no quería nada. Creo que estuve como tres meses sin entrenar. No quería saber nada. Este, dejé de entrenar con, con Nicolás también. Eh, y ya fue cuando, de hecho, ahí empecé a buscar trabajo. Ahí fue como un, un punto de quiebra ahí para, de, de, de mi carrera y empecé a trabajar, a buscar trabajo para, pues ya, o sea. Ya, 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 ya lo había estudiado y todo. Y, y llegó un amigo de la carrera y me dijo, oye, ¿qué necesitas para seguir? Y yo así como que, pues, o sea, pues sí, primero, pues otra vez querer, ¿no? O sea, motivarme otra vez a, a seguir y otros cuatro años más y todo. Pero, pues realmente lo que más batallaba era, pues el dinero, ¿no? Los recursos. Y me dijo, ok, yo te ayudo. ¿Cuánto necesitas esto? No digo, puedo todo, pero te doy tal. Y entonces ya con eso dije, pues va. Por eso te digo que se me fueron dando las cosas, se me fueron acomodando. Y sí, no, no manches. Este, el Carlos Chavarría, me acuerdo este, de él muy bien. Y, y con su empresa estudiamos, bueno, él estudió, este, ingeniero en sistemas. Lo conozco, Carlos, de maderas, ¿no? Este, bueno, que su empresa es de madera. No, 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 fue de sistemas, porque él dice ingeniero en sistemas. Sí. O no sé si ahora tenga otra, pero estaba ahí por, por satélite. Sí, sí, bueno, y también conozco a su, a su hermano, este, Carlos y Marcos. Creo que sí. Marcos Chavarría, Carlos. Sí, sí, sí. O al revés, algo así. Pero sí, sí, los, y la verdad es que es un tipazo y que chido. Cañón, cañón. Y ahí fue cuando dije, ok, vamos. De hecho, su hermano, ya me acordé, sí, y luego viene aquí también, este, bueno, sí lo conozco. Guau, qué increíble. Qué chiquito es el mundo, eh. Sí, la verdad es que sí. Y fue cuando decidió, ok, vámonos, vamos para las siguientes, este, que era, pues, Dolón del 2012. Y así, digo, así se me fue dando. La pregunta que me hiciste que si perdí el piso, ese año, ese ciclo olímpico del 2008 al 2012, me fue muy bien, muy bien. O sea, estaba teniendo muy buenos resultados, este, estuve allá en Estados Unidos, en las Copas Mundiales, empecé a hacer top 10, eh, la verdad es que todo se me estaba dando muy bien y, y, y el ranking también iba perfecto y todo, este, ya, ahí ya estaba, surgió ya, este, Crisanto, los Grajales, en donde ya tenía un nivel súper bueno, este, entonces estábamos los dos peleando las plazas, eh, ganamos dos plazas para Londres 2012, pero, pues, en el último año yo tuve una lesión del tobillo y lo fui recorriendo, recorriendo, recorriendo y para no perder puntos, pues, nunca paré. Y ya hasta que trono. Hasta que, pues, sí, sí. ¿Qué te pasó? O sea, traía en uno de los, de los tendones del tobillo. ¿Dónde fue el fracturo? O sea, no se rompió. No, no se rompió, o sea, yo creo que estuvo a punto, pero no se rompió, eh, pero no paré. Ajá. Entonces, llegó un momento que cuatro meses antes de, de Juegos Olímpicos, eh, yo estaba en la cuerda floja, hasta de los, eran 55 los que califican y yo estaba en el 53, 52, más o menos, pero muy cerca de que los otros me alcanzaran y, pero yo ya no podía correr, o sea, literal, nada más corría en los eventos. Entonces, ni en los entrenamientos ni nada y me fui a una gira, me mandaron una gira a Australia, a Japón, este, para poder mantener las plazas y, bueno, mi plaza y no, pues, pero no podía entrenar muy bien. Entonces, pues, los resultados se quedaron ahí estancados y los otros atletas empezaron a mejorar y, pues, bueno, al final, este, en el último evento que fue en Madrid, en la Copa Mundial, que ya no fui porque ya no, no, para mejora tenía que hacer un top 10. Ajá, ajá. Y para correr, y la corría, pues, no, o sea, entonces dijo Ricardo, oye, ¿sabes qué? Pues, tú decide, vas, no vas, este, si no vas, ya te recuperas y, pues, esperamos a los resultados de los otros atletas. Para no hacerte la larga, este, tuvieron muy buenos resultados estos chavos y quedo en lista de espera de Juegos Olímpicos 2012, ¿no? Pero, te digo, o sea, me fue muy bien ese año, ya no participé, no, cada año se hace un corte, se decide qué atletas o qué países desisten de su lugar y, si no, algún doping, ¿no? Y cada año, cada ciclo olímpico salía algo, ese año no salió nadie, entonces, pues, ya, pero estaba tan bien que dije, bueno, pues, me sigo y me seguí con eventos internacionales, eventos nacionales y me fue muy bien. La verdad es que fue de los mejores años. ¿Allí fue donde empezaste a saltar a Ironman? ¿A esas distancias? Después del 2012 fue cuando dije, ok, creo que tengo que hacer un break, este, decir qué voy a hacer y, y fue cuando dije, bueno, voy a hacer, ya muchos olímpicos de distancia olímpica empezaban a ser largas distancias, entonces dije, bueno, pues, vamos a probar, en el 2013 fue mi primer 70.3 que fue en, en Florida, de hecho fue en Florida, este, y quedé, no, perdón, fue en Puerto Rico, ya me acordé, fue en Puerto Rico, no manches, como batería, le hice con una bicicleta de, de ruta y la espalda me dolió y todo, pero bueno, este, fue una experiencia padrísima, me encantó y el segundo evento que fue en Florida quedó en quinto lugar y rompo ahí el record, el record que había en ese, entonces, eh, mexicano, dije, no manches, me encantó esto, o sea, quiero esto, quiero esta distancia y todo y ahí fue cuando empecé a hacer. Y te clavaste un buen rato, ¿no? O sea, creo que cinco años consecutivos rompiste el record aquí o algo así, o lo mantuviste, o no sé. Como que se mantuvo y después ya, eh, quiso entrar, eh, eh, Crisanto, Irving, pues no, no estaban enfocados a eso, ellos seguían en Juegos Olímpicos. Alan Villanueva fue. Alan Villanueva también, este, y después llegó Paco Serrano, eh, rompe el récord, mi récord, que, eh, en Monterrey, hizo un tiempazo bajo de las, de las, ay, ¿qué fue? Este, tres cuarenta y nueve, creo que esa vez, tres horas cuarenta y nueve, yo tenía tres cincuenta y uno, algo así. Entonces, y de ahí, o sea, ya de ahí empezamos a bajar, a bajar tiempos, hasta que llegó Mau Méndez, eh, todo el mundo lo conoce, y, y vuelve a bajar ese tiempo, creo que tiene tres cuarenta y cinco, tres cuarenta y cuatro, por ahí, no, no me recuerdo muy bien. Y ya, o sea, pero me encantó la distancia y, y en ese año, en el dos mil quince, catorce, quince, fue cuando decido ya salirme de la selección. Mi último evento fue una Copa Continental en Chile, me acuerdo. Eh, después ya fui a Juegos Panamericanos en Brasil y de ahí ya decido dedicarme por la, por la distancia, este, media distancia y abrir el equipo. Ya es donde te ibas a ir, es donde nace Garza Team, ¿no? Pues no, empecé con, con otro cuate y se llamaba Tripro Lab. Ah, ya, ¿era tuyo? Ajá, era con Francisco Guzmán y conmigo, nada más que lo abrimos en Estados Unidos. O sea, la tirada era hacer un laboratorio de análisis de técnica porque, pues, nuestro entrenador fue el ruso, nos enseñó toda la técnica, todos los movimientos bioquímicos, digo, biomecánica. Y, este, tenemos un apoyo de ahí, de un venezolano que quiso invertir en el proyecto. Este, íbamos a abrir el laboratorio allá en Miami y yo me iba a hacer cargo de Tripro Lab México, él allá en Estados Unidos. Y así fue, así fue como, como arrancamos, estuvimos cuatro años juntos hasta que ya en el quinto año he decidido ya separarme de, de Tripro Lab y hacer Garza Team. Ok, sí, 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 me acuerdo de, de la existencia esa, pero bueno, no, 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 no lo había relacionado contigo, no me acordaba, la verdad. Sí, casi nadie, precisamente por eso me separé, casi nadie sabía que en Tripro Lab yo estaba. Entonces, este, porque todo estaba en Estados Unidos, toda la información en Estados Unidos, y fue cuando, pues, ya digo, no, pues, creo que tenemos que hacer un cambio. Oye, digo, ahorita que, que estamos entrando a hablar de, pues, de Garza y de Tripro Lab y todo eso, ok, o sea, el triatlón, pues, te ha tocado toda la evolución y toda la parte como atleta, el surgimiento de la federación, las distancias, ya llegada de Ironman, este, otras marcas, Challenge, este, San Gil, bueno, también creo que ahí, este, sí, bueno, sí, llegaste a ganar también ahí en San Gil, ¿no? Creo que tienes varios, este, récord, o sea, te ha tocado, insisto, todo, ¿no? Sin embargo, esta parte de los entrenadores y de los coaches y todo es algo que también ha cambiado mucho, ¿no? Y, y, bueno, ahorita, pues, me hablas de, de Marcelino Mérida, que al final de cuentas es alguien, o sea, que aunque no lo hayamos, este, conocido o realmente tiene una relación con él, pues, creo que los que estamos más o menos clavados en esta parte del deporte sabemos quién es, ¿no? Y, 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 bueno, este, pues, toda la historia de esos entrenadores, de los equipos que han ido surgiendo, de cómo ha ido creciendo y todo. Y ahorita, pues, llegamos después de que esto, prácticamente después de la pandemia y de las tecnologías, de la información y todo eso, pues, es una masificación, ¿no? O sea, de equipos, de atletas, de marcas, de todo, ¿no? Esa parte, ¿tú cómo la sentiste, o sea, no sé, viviendo toda esa experiencia de todo lo que viviste en TriproLab y que aprendiste biomecánica y seguramente, este, química sanguina y todo eso? Y, pues, ahorita realmente, no quiero decir que, que se haya, se haya vuelto malo, pero sí se ha diluido, ¿no? O sea, el conocimiento realmente, pues, está muy segmentado y, y poder hablar de un equipo, de un entrenador en forma, creo que se ha vuelto muy complicado, porque además la gente no quiere hablar de eso, ¿no? O sea, por proteger a sus entrenadores o protegerse de ellos mismos. Entonces, ¿tú cómo lo has vivido y cómo te sientes ahorita en ese, pues, con todas esas transiciones, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que no podemos evitar. Existe y tenemos que lidiarlo o vivir con ello, ¿no? Y evolucionar. Evolucionar, pero como tú, tú que lo has vivido como atleta elite, como entrenador, como todo lo que has tenido de experiencia, ¿cómo lo ves ahorita? ¿Cómo te sientes con todo eso? Pues, como dices, al principio no había nada de información, nada, era un deporte nuevo, entonces, pues, no, los entrenadores no tenían ni noción de lo que, cómo tenían que entrenar a un triatleta, porque no es natación, ciclón y carrera, era juntar los tres deportes, este, balancear cada una de las cargas, todo. Entonces, fue una evolución impresionante, o sea, digo, desde cuando yo empecé y luego cuando yo conocí a Nicolás Romano, digo, que ahí fue un parteaguas de toda la parte de mi carrera deportiva, porque con él aprendí muchísimo, me di cuenta que estábamos en pañales en muchas cosas, porque, pues, bueno, tú sabes ahí los rusos y todo, todas las metodologías que tienen la periodización hacia allá en Rusia, este, nosotros estábamos empezando con la periodización, empezaron los cursos del CISET, antes eran CISET, ahora es la Universidad del Triatlón, y empezaban a enseñarnos a periodizar. Nosotros, como atletas profesionales, siempre nos pedían un informe y una planificación anual de todo lo que íbamos a hacer para que entonces pudiera llegar a CONADE y lo checaran, este, ahí los metodólogos y todo eso. Entonces, yo ya lo sabía, pero en sí a todos los nuevos entrenadores les estaban enseñando eso. Yo cuando llegué con Nicolás le decía a mí, es que eso es de antaño, eso ya no se usa, ahora se usa esto y eso. O sea, estábamos muy atrasados, pero, pues, bueno, o sea, te digo, todo ha evolucionado, se sigue utilizando la periodización, hasta hoy en día en los cursos todavía te lo siguen enseñando, porque, pues, bueno, es lo universal, lo más común, lo más fácil de enseñar también. También crece mucho esto de las certificaciones. La verdad es que a mí no me gustó, te voy a ser sincero, no me gustó porque se empezó a masificar muchísimo la gente. Entrenadores, salían entrenadores hasta por la coladera, ¿no? No, y salen, o sea, digo, yo soy parte de esa, o sea, pero, digo, cuando todavía empecé, de hecho, todavía no se llamaba universidad de triatlón, o sea, todavía era, no sé, tenía otra. Sí, 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 entonces, o sea, todavía empecé ahí y, o sea, digamos que el nivel uno, pues, como que éramos varios que decías, ah, qué chido, o sea, ah, tú, no, pues, es que yo quiero aprender para entrenar, o sea, ah, o sea, lo iba, nadie iba con el objetivo de negocio. Nivel dos, pues, como que, ah, cabrón, ya son 50, ¿no? O sea, y, o sea, en un periodo de dos a tres años, de repente ya eran cientos de entrenadores de la noche a la mañana y hasta yo dije, o sea, yo no me sentía ni siquiera, este, capaz de decir, o sea, por más que tenga los niveles, o sea, no más, o sea, no tengo la experiencia, no tengo eso, o sea, era como para mí un proceso de autoaprendizaje y de ahí a ver qué, o sea, ir, y a ir aprendiendo sobre la marcha, pero de una manera responsable y ahorita llega un punto en el que hay gente que en menos de seis meses ya tiene 50 alumnos y la verdad es que luego nos toca ver cosas que no están chidas, ¿no? Lesiones y enfermedades y cosas mentales que creo que eso es algo que antes no se daba tanto, o a lo mejor no se hablaba, pero el hecho ahorita también de agilizar todo y de que te digan, sí, puedes hacer un Ironman en un año está jodiendo mucho a la gente, ¿no? Y ahí supongo que eso es lo que también lo ven los mismos entrenadores de escuela, ¿no? Sí, fíjate que ahorita para mí de los mejores entrenadores que hay en México y lo puedes ver ahorita con los atletas juveniles y los actuales elites, sus entrenadores son mis compañeros, fueron los que fuimos de la selección nacional, está Javier Rosas, está Eugenio Chimal, está este... Charlie Probert, ¿no? O sea, todos fueron... Eran de... No mi generación, pero de esas generaciones en donde empezó el tiratlón y es... Somos un mundo de experiencia. O sea, nosotros tenemos un chat de todos ellos, cuando nos ponemos el chat de los ex-elites y realmente si nos juntaras a todos nosotros con la experiencia, lo que hemos vivido, lo que conocemos, todo y lo que vivimos, realmente sería ahí un mundo de gran información como entrenadores, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Y lo hablamos nosotros cuando empezó todo eso, que, oye, pues ahora cuántos equipos hay en México, no, pues cuando empezaron los cursos, ¿no? Pues ya hay cinco equipos más y ahora ya hay veinte, ahora ya hay treinta, cincuenta y cien, o sea, salen chorro de atletas, de entrenadores. Y desde el nivel uno ya lo suben a la plataforma a ese entrenador. Creo que ahí, o sea, sé que todo es un negocio, ¿no? Pero creo que ahí la federación siento que le falló un poquito en cuidar más a quién vas a certificar. Exactamente, ¿no? Nivel uno no lo certifica, o sea, pasaste, ya tienes tu curso número uno, pero todavía no te subo a la plataforma. Todavía no tienes la experiencia y los conocimientos suficientes para tener a un equipo. Y siendo totalmente honesto, y aunque me oigan y te enojen, o sea, ni el nivel dos, ni el nivel dos, aunque tengan los tres niveles y también el de Ironman y el de Training Peaks, o sea, es como la universidad, ¿no? O sea, honestamente, y creo que muchos opinan lo mismo, cuando sales de la universidad es un verdadero imbécil, no sabes absolutamente nada y sales para darte cuenta de que, ver, ahora tengo que empezar a aprender. Y creo que aquí es lo mismo, ¿no? O sea, son muchas bases, creo que son muy buenas y todo, pero al final de cuentas tienes que empezar a probar de manera empírica, probar con ti mismo. O sea, hay mucho protocolo y procedimiento científico antes de que alguien, bueno, entiendo por qué eres ingeniero, ¿no? Entonces creo que entiendes esa parte de llegar a la especialización de algo. Pero hay mucha gente que no y creo que eso está, como tú lo dices, está causando, o sea, es un negocio, pero creo que ese es un negocio muy mal hecho donde van a perder muchos y el que más va a perder es el cliente, ¿no? Sí, el atleta, definitivamente. Sí, tienes toda la razón. O sea, eso no nos gusta a nosotros. Oye, pues sí, y ahora ya son un entrenador que te cobra 500 pesos al mes y nosotros, pues, o sea, ¿cómo? O sea, malbaratan también y la gente, ah, sí, es más barato, me voy con él y después del año, año y medio, lo ves regresar. Oye, ¿sabes qué? Es que no, ya salí lesionado. Es que no logré esto y es que no alcancé lo que yo esperaba y todo eso. Pero después de un año, año y medio, en donde pues obvio no tienes ese cliente porque se fue con el más barato o el que le promete muchas cosas y no tienen esa experiencia, ¿no? Entonces, sí, creo que esa parte sí le falló un poquito a la federación en cuidar a los atletas principalmente y después también cuidar a sus entrenadores. O sea, oye, este entrenador sí, yo creo que tiene la experiencia, tiene los conocimientos, pero sobre todo tiene esta experiencia. Entonces, sí, órale, vamos, si los subes a la plataforma. Sí, para mí es como Twitter, ¿no? O sea, cuando tienes la palomita que ahorita ya la compras. Entonces, cuando todos tienen palomita, realmente nadie tiene palomita, ¿no? Cuando todos son oficiales, nadie es oficial, ¿no? Entonces, creo que ese es un efecto. Y la otra, pues no sé también tú cómo lo veas, ¿no? O sea, creo que también la gente, los atletas han cambiado. O sea, el sentido de urgencia es demasiado grande. No sé si tú lo vivas también. O sea, insisto, gente que de la nada ya quiere un Ironman, ¿no? ¿Cómo le haces tú para lidiar con eso? Porque es bien difícil decirles, aguanta, ¿no? No sé si te ha pasado. ¿Qué pasó? Que el triatlón se volvió una moda. Ah. Al fin de cuentas. No, o sea, eso fue lo que pasó con el deporte del triatlón. Este, ya todo el mundo decía, ay, quiero hacer un Ironman, porque el Ironman vi en la tele y es el otro. Entonces, pues a la gente se le hacía muy fácil. Oye, no, pero es que tú me dices que no puedo hacer un Ironman. Bueno, me voy con el otro entrenador que sí me dice que sí lo puedo lograr, ¿no? Y ahí están las lesiones, o que no lo hacen bien, o que van y hacen un Ironman caminando todo el maratón. Pues no, o sea, no se va a caminar. O sea, sé que llega un momento de, sí, oye, ¿sabes qué? Me sentí mal, me dio el bajón, pero porque ya... Pero no, realmente mucha gente va y lo va a caminar, porque lo único que quiere es cruzar la mente y decir, eres un Ironman. Sí, y ni siquiera lo intentan, o sea, ni siquiera intentan trotar. Y sí, o sea, tienes mucha razón y es una moda. Y, bueno, yo mismo lo digo, ¿no? O sea, igual que, como lo mencionas, hace 10 años que nació Tristor, nació porque no existía eso. Porque yo, como triatleta amateur, no conseguía nada. Tenías que ver quién te lo traía a Estados Unidos, a ver dónde lo conseguías, afuera del sope, o afuera de no sé qué, o del autódromo. O sea, eso ya existía. Y, bueno, pues aquí estamos el día de hoy. Y puedo decir que, pues, este, o sea, también las redes sociales y todo fue lo que lo volvió una moda. Y no creo que esté mal, pero, o sea, sí llegó a un punto en el que ahorita, pues, ese, o sea, creo que no hay que ser muy experto en deporte ni muy inteligente para darte cuenta de que hay cosas que no se pueden apresurar, ¿no? De esa manera. Y, pues, desafortunadamente también, pues, a los que menos escuchan son a los que más saben porque no saben, o sea, porque no les dicen lo que quieren escuchar, ¿no? Entonces, no sé, o sea, la verdad es que me pongo a pensar muchas veces hacia dónde va esto o qué es lo que va a pasar y no logro saberlo porque está cambiando muy rápido. Pero lo que sí sé es que el que pierde es el atleta, ¿no? Y eso, pues, y también lo tratamos de decir, ¿no? O sea, cualquiera que quiera empezar, puedes hacer un Ironman, puedes hacer un Ultraman, puedes hacer lo que quieras. Yo mismo me he puesto como mal ejemplo de cosas que hice por esa misma urgencia, pero que ahorita digo, a ver, fui un estúpido, ya no, escúchame. Y la gente no quiere escuchar eso, ¿no? Es una realidad y, pues, esperemos que no termine volviéndose algo muy grave porque además no es algo solo en México, ¿no? Creo que se está volviendo como una reacción en cadena. Exactamente. Sí, te digo, sí me llega mucha gente y algunos, oye, quiero hacer un Ironman. Y lo que primero les digo, ok, ese es tu objetivo principal, esa es una meta. Vamos, necesitas recorrer todo ese camino para llegar a esa meta. Vamos a empezar con un sprint, luego te vas a un olímpico y todo ese camino es padrísimo. O sea, nosotros no llegamos y quiero ir a Juegos Olímpicos y ya escribimos Juegos Olímpicos. No, tienes que recorrer todo un proceso e ir llegando a tener ese nivel y toda esa experiencia para allá a unos Juegos Olímpicos y ese camino es increíble, es padrísimo. Entonces, eso es lo que yo trato de decirles y que entiendan. O sea, vas a llegar ahí, sí vas a llegar. Este año a lo mejor no, aguántate tantito. Y, o sea, la verdad es que son pocos los que me han llegado así, de que, oye, ya no he hecho nada y realmente los que me llegan así que no han hecho nada y van a la Ironman o unos terminan que no les fue bien o se terminan saliendo del equipo porque no están sintiendo. Le digo, es que no es un, o sea, no es de la noche a la mañana lo que quieres hacer. Es un proceso. Aquí nos pasa que cada año, o sea, siempre pasa alguien que deja la bicicleta aquí y no la recorren, recogen dos meses, ¿no? Y algunos hasta, o sea, terminan tan asqueados de un entrenamiento tan intenso para el que no estaban preparados que terminan odiándolo, ¿no? Y creo que eso es la, o sea, eso es todo lo contrario a lo que uno debería de buscar en el deporte. Exactamente, tú estás haciendo el deporte, o sea, no como nosotros que nosotros vivíamos de este deporte, sino lo estás haciendo porque lo quieres disfrutar, o sea, es disfrutar de lo que estás entrenando y vivencias y todo, experiencias, todo eso, porque te apasiona salir a entrenar, salir a competencia, ir con el equipo y todo eso. Es todo un proceso, todo un camino que lo vas disfrutando y vas viviendo todo eso. Entonces, pues sí, en esa parte creo que sí, también mal, la moda, o sea, como dicen, no está mal porque al final de cuentas ahorita de yo de esto vivo y el triatlón ha crecido gracias a eso y ahora en Juegos Olímpicos y ya ha cambiado muchísimo los formatos ahora de lo que es el triatlón y va a seguir cambiando y ahorita para lo que viene París y todo, ¿no? pero sí hay que tener mucho cuidado con los atletas que te llegan así y también los atletas que escuchen a la gente que realmente sabe que tiene la experiencia y no es por decirles no lo vas a lograr, sí lo vas a lograr, pero poco a poco. Pero también esa parte de las redes sociales y el, o sea, es algo que a mí me ha tocado estar de ambos lados, ¿no? O sea, insisto, como atleta, pues no, nunca he sido un atleta así, pero bueno, ha habido marcas que de repente han querido apoyar y también he sido una marca que apoya, ¿no? Y muchas veces como marca, pues lo importante es que el atleta postee y muchos me dicen es que o entreno o posteo o luego es que mi entrenador no me deja y es que, entonces entiendo esa parte que es muy complicada porque al final de cuentas pues tu trabajo es ganar, ¿no? Pero la realidad es que también como muchas otras marcas me lo decían, o sea, hasta Nadal, hasta Michael Jordan, hasta el que sea, bueno, era diferente pero tenía que cumplir con esa parte, ¿no? Ahorita parece que es más importante las redes sociales que los resultados deportivos, bueno, no parece, creo que es más importante, ¿no? ¿Cómo se vive con esa, pues como con ese conflicto? Sí, a mí me tocó ese cambio drástico de que cuando no había redes sociales y las empresas lo que buscaban eran, pues bueno, tus resultados y ver si salías en el periódico o si te entrevistaban algo en la radio o hasta ya padre en la televisión. Y yo todavía compitiendo en lead y tenía buenos resultados y todo, empecé a batallar muchísimo con eso cuando empezamos a abrir redes sociales porque pues sí, efectivamente, ahora es, les importa más cuánto posteas, cuánto enseñas, a qué resultados tienes, ¿no? No sé, o sea, sigo a entender muy bien, a lo mejor la gente que ya se dedica más a esto, publicidad, mercadotecnia, pues al final son ventas, ¿no? O sea, te sale más barato que sale en la televisión. Hay mucha exposición en redes sociales y sí, efectivamente, desde los deportistas que acabas de mencionar antes, lo hacían a su modo y tenían que cumplir con los, pues con las obligaciones de un patrocinio y lo que tenemos que hacer es nosotros adaptarnos al cambio, a la evolución de todo lo que son los medios y a mí me ha costado muchísimo trabajo, muchísimo, no sabes cómo, pero pues al final es lo que pues está ahorita creciendo y lo que está llamando más la atención y lo triste, lo triste es eso, ¿no? Que se fijan más en qué posteas, qué dices o qué videos o realmente hay mucho contenido basura, basura que les interesa más eso a realmente a los resultados de los atletas, ¿no? Entonces, pero del otro lado definitivamente todo atleta que tiene un patrocinio pues tiene que adaptarse a eso y tiene que, pues, o sea, estar recibiendo un apoyo a cambio de esto, ¿no? De postear y de mencionar o decir, porque al final cuentas la gente es lo que se va a fijar, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás entrenando? ¿Y quién te está apoyando? ¿Y esa marca por qué te apoya? ¿Y qué es esa marca? Y tiene que explicar, o sea, ok, me está patrocinando Nike, bueno, ok, ¿por qué Nike? ¿Y qué tenis son los buenos? Y no nada más póntelos y ya, no, explica, ¿por qué estás poniendo eso? Me llevo muy bien con Juan Luis Barrios, estuve entrenando muchos años, mis últimos años como elite en las elecciones estuve con él y ahora que lo volví a ver que ahora ya tiene su equipo también de atletismo y todo eso fue a dar una plática ahí a la asociación de Teletón de la Ciudad de México y nos decía es que todo mundo agarra y se compra los tenis, los Alfa, los Vaporfly y que porque los está utilizando Kipchoge y porque los está utilizando pero no entienden por qué, o sea, el uso de cada uno de los modelos, o sea, el que tenga una placa de carbón no quiere decir que es lo que tienes que utilizar para competir, ¿no? Una placa de carbón es nada más para ciertas distancias y para ciertos entrenamientos. No, y tienes que tener ciertas habilidades y tienes que trabajar la técnica y tienes que tener una planta del pie que sea responsiva y un talón que no es, eso es lo que no le dicen a la gente y que no lo entiende y que cuando se los tratas de decir hasta se enojan, ¿no? O sea, es como, no me vas a decir que no soy igual que Kipchoge. Sí, entonces, todo eso, eso sería lo interesante que todos los atletas que están patrocinados expliquen por qué están utilizando ese producto, ¿no? Entonces, eso sería mejor para la marca que nada más pues una foto, ¿no? Y un video corriendo y eso, ¿no? Pero pues explica, eso es contenido más de valor a contenido basura. Sí, ha cambiado mucho y te lo digo porque me han tocado ambas partes, ¿no? Y hubo atletas también que en algún momento este, pues decidimos apoyar y todo, no voy a decir nombres para nada, pero al final de cuentas algo que también fue cambiando muy rápido es que muchas veces el, insisto, como marca, pues el atleta elite si no postea, si no, si los resultados no los da y de repente llega un influencer que a lo mejor lo están viendo, no sé, cinco mil personas y todo y a mí como, como patrocinador patrocinador, o sea, yo sí dije, no, la neta es que no voy a apoyar, o sea, no apoyaría a alguien que realmente no lo necesita, ¿no? O sea, por, a final de cuentas, insisto, me ha tocado esa parte a mí y no se me hace ético, ¿no? O sea, creo que hay gente que realmente puede dar resultados y el deporte en este país lo requiere, ¿no? Entonces, entiendo esa parte, entiendo que está cambiando y bueno, o sea, más bien me interesaba saber eso, ¿no? Me dices que te cuesta mucho trabajo porque en realidad hoy como, pues sí, o sea, metido en los medios y metido como una marca para sponsorship, está muy cañón, ¿no? Que hay veces que importa más el mame que los resultados, ¿no? Y es algo que, bueno, menos aquí en Tristor también estamos tratando de cambiar, ¿no? Menos mame y más deporte que los números, que los resultados, que la gente que realmente pues pone el nombre en alto de México, pues sea el apoyado, ¿no? Por más que a veces sea una cara bonita o alguien muy bueno en las redes, pues hay atletas que lo requieren y más con todo lo que está pasando a nivel político, ¿no? Sí, sí, bastante, pero o sea, te digo, o sea, no estoy en contra, hay que entender el medio, hay que entender el mercado, hay que entender todo eso, porque pues al final lo que buscas pues es ventas, ¿no? O sea, como estás en las dos partes, ¿no? Es una empresa, tienes esto y lo que quieres también es que la gente vea por medio de los atletas que estás apoyando que vienen a Tristor, que es lo que tiene Tristor, que son servicios con los que cuenta, que marcas, que productos, todo, pero si no postean nada, si no hacen nada, pues también está muy difícil. Ok, y ahorita, digo, ya tratando de ver o sea, como tu vida actual, tu equipo, tu estilo de vida, o sea, ¿te ves en eso ya digamos que de aquí en adelante o tienes así todavía otros proyectos ahí deportivos, ambiciosos, o sea, ¿cómo ves el Arturo dentro de 10 años? Pues sí, mira, me encanta lo que estoy haciendo, me apasiona poder ahora transmitir todos estos conocimientos a gente nueva, ahorita atletas pues la verdad son adultos, jóvenes y adultos, mi próximo proyecto pero ya pronto es los niños, ¿tener niños? Sí, sí, tener niños, tener el equipo de niños, ah, no, no, algún día, algún día así también, pero no, 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 el equipo de niños, la verdad es que siempre fue uno de mis sueños tener una fundación, pero después empezaron a crearse muchas fundaciones y era, pues nada más, ya sabes, un movimiento, ya sabes, de la LAN y todo eso, entonces como que ya no, ya no me llamó mucho la atención así, pero, pero a mí, te digo, transmitir todo lo que he conocido, todo lo que he vivido, aprendido y estudiado actualmente, igual tengo las certificaciones de la federación y tengo otras en Estados Unidos y ayudar a la gente y ver, o sea, realmente yo ver a mis atletas lograr lo que se propusieron y o a lo mejor hay muchos de los que me han tocado que ni siquiera se imaginaban calificar un mundial o ser campeones nacionales y verlos tan felices, eso a mí, la verdad es que me llena muchísimo, me veo con este equipo más grande, me veo con un equipo de niños también, me veo seguir, o sea, en el deporte sigo, seguir compitiendo, enojo ya en 10 años o no voy a estar ni en un evento elite, ¿no? Pero sí en categorías, el año pasado fui campeón mundial de categoría 45, 49 y pues me gustaría seguir compitiendo así hasta que, pues si el cuerpo lo permita, pero definitivamente seguir haciendo lo que me apasiona que es esto, ¿no? Seguir transmitiendo lo que he vivido, ayudar a la gente y sí, ahí hay otros proyectos que poco a poco los iré mencionando, pero sí, siempre estar creciendo, seguir impactando a la gente de la forma más positiva posible y trascender. ¿Crees que el deporte siga siendo una moda por mucho tiempo o se está estabilizando? No sé, ¿tú cómo lo has visto como entrenador? Yo creo que se va a seguir, va a seguir cambiando, se sigue, sigue desarrollándose, evolucionando muchísimo, te digo, ahorita todavía en París creo que todavía va a seguir la distancia olímpica, pero para los siguientes ya va a empezar la distancia sprint y el super sprint, entonces va a cambiar, o sea, todavía va a seguir evolucionando mucho este deporte y pues ya viste que también en categorías, en categorías ya también hay relevos, es súper emocionante, lo hicimos el año pasado y estuvo padrísimo. ¿Te gustó eso? Sí, sí, me tocó las primeras ediciones en los elites, todavía seguía ahí compitiendo, los empezamos a hacer y fue muy emocionante, pero fíjate, tardaron casi cinco años para implementarlos ya a Juegos Olímpicos y luego a categorías también por edad, entonces, pues sí, definitivamente todavía falta mucho porque crees que este deporte por la vez es muy joven y pues el chiste es irse adaptando a todos estos cambios. Y bueno, ¿qué le dirías a alguien así que apenas está empezando, ya no digamos el triatlón, o sea, que quiere empezar una vida deportiva y que de repente pues se escuchan aquí historias como la tuya, atletas, pues que han tenido grandes logros y que a veces se motivan, pero lo que decíamos hace rato, a veces la motivación es mal encaminada, entonces, ¿tú qué le dirías a alguien que realmente quiere empezar, insisto, no solo en el triatlón, sino a activarse y que de alguna manera, ¿cuál sería un buen consejo que tú le darías en general? Mira, lo primero es que estén completamente decididos, o sea, si no estás decidido y estás porque te está diciendo tu amigo, o sea, tú estás decidido y qué es lo que quieres de ti, o sea, ¿no? Mucha gente empieza el deporte a hacer actividades físicas porque, pues, por el peso o por la parte también este psicológica y todo eso, entonces es, primero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? ¿A dónde quiero? ¿Qué quiero lograr con lo que voy a hacer? Y disfrutarlo, disfrutarlo, vivir, vivir cada uno, o sea, va a ser bien difícil al principio que levantarse temprano e irse a entrenar y después comer bien y todo eso, pero vas a ver que poco a poquito con los hábitos, con ese hábito que vas a ir haciendo, te vas a sentir súper bien, entonces es, pues es como quererte, ¿no? Quererte, amarte y cuidarte, cuidar de ti y de ahí ya, o sea, creo que con eso puedes lograr lo que sea, entonces, simplemente, qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar con el deporte a cualquier nivel y de ahí creo que todo lo demás lo puedes hacer. Ok. Digamos, sabemos que tu vida es tu equipo y todo tu entrenamiento, pero realmente, ¿qué más hay de Arturo que no sea triatlón? ¿Tienes algo además del baile? ¿Hay algo más así que algún secreto que quieras contarle? Pues bueno, lo del baile creo que pocos sabían, me encanta, me encanta la música muchísimo, yo creo que si uno hubiera sido deportista hubiera sido algo músico o algo así porque me encanta, siempre me ha gustado muchísimo la música, de chiquito yo tocaba este teclado, mi papá toca mucho la guitarra, entonces empecé también a tocar guitarra en la prepa, pero me gustó más el sintetizador y el teclado y todo eso, entonces y de ahí pues bueno, se fue al baile, yo odiaba bailar, o sea, yo de joven me daba miedo, era un pavorito a las fiestas y me quedaba afuera porque no bailaba, entonces fue cuando decidí, no creo que tengo que aprender y empecé a ver videos y todo y aprendí un poquito a bailar, eso es otra de mis pasiones, la música, el baile, el viaje, viajar, muchísimo, me encantan los viajes y pues bueno, por el momento sí, soy soltero, me he rehusado, pero sí, esa es una pregunta, en 10 años ya me veo con familia, este, casado, ¿no? Creo que es uno de mis sueños, fuera del deporte sí tener mi familia y creo que eso en 10 años, pero ya estar ahí bien consolidado en eso y seguir con, con, explorando nuevas, nuevas cosas, le he contado la otra vez a un compañero ahí del equipo que, que llegué al baile ahora y pues eres uno entre miles, o sea, no saben quién es un Arturo Garza porque vas a que un director vale a Arturo y Arturo y eso y acá no y eso me gustó también, o sea, volver como a abrir ese camino y empezarte, o sea, y me ha costado muchísimo, aparte que me gusta para mí a cada nivel que he pasado me ha costado muchísimo y de repente me frustro lo mismito que se llega a pasar en el deporte, o sea, yo creo que se hace en todo, entonces ya varios, empezamos 50, empezamos 35, perdón, en el nivel que, en el primer uno y ahorita de ese grupo nada más quedamos tres, entonces, y yo llegué el año, el mes pasado dije, no, ya no, me llegué a frustrar caño porque ya pasé a un nivel un poquito más avanzado y era más difícil y dije, no, no manches, no, no puedo, no puedo, y ahí se salió otro y yo estuve a punto y dije, ni madres, o sea, así me pasó en el deporte y aquí yo no sé, ya empecé, lo voy a terminar y es un año, todo es un año hasta que ya dominarlo bien y me encantó eso, o sea, eso es, eso es algo que, que quiero seguir experimentando, no nada más en el baile sino en otras cosas más, siempre voy a estar abierto a todo. Ah, no, pues está, está muy chido. Oye, ahorita, hace rato decías, o sea, mencionaste unas, una palabra, ¿no? O sea, hay que quererse, ¿no? O sea, esa parte del amor propio y todo que es algo que también aquí hemos hablado mucho porque, insisto, no sé si fue la pandemia o ya simplemente la humanidad está, este, en la perdición, pero sí hemos visto que hay un tema recurrente en la, en el tema de la salud mental y el autosabotaje y, o sea, atletas que, pues no sé, que de cierta manera eran constantes y de repente, pues creímos que ya no nos escogían como tienda, ¿no? Y no, más bien es gente que lleva tres años encerrada sin hacer nada, todo eso, ¿no? Esa parte tú la has visto en tus atletas, como, o sea, ¿qué le dirías a alguien que está en, como en ese loop de, pues, autodestructivo, si lo quieres ver así y, pues, ver que el deporte, o sea, que muchas veces el deporte te lleva a eso, ¿no? Y más bien, ¿cómo usarlo para salir? ¿Te ha tocado y cómo, cómo lidiarías con eso? ¿Cómo le dirías a alguien que lidie con eso? Mira, de este lado, que no lo he vivido, te puedo decir muchísimas cosas. De parte, yo lo vi muy cerca, lo vi con mi hermana, mi hermana, para algunos que no escuchan y este, también fue triatleta, fue triatleta profesional y súper tenaz y fue de las mejores y tenía más cualidades que yo y entrenaba poquito y ganaba y, pues, bueno, ya al final estuvimos en, como en el mismo nivel, este, pero mi hermana siempre ha sido una atleta y una persona íntegra, fuerte y capaz de todo y nos tocó vivir en pandemia, o sea, en pandemia se vino para abajo y nosotros decíamos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo sientes eso? O sea, llegó a estar una depresión y no entendíamos por qué mi mamá se desesperaba de que es que no, es que alguien, tienes que, 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 que este, salir de eso y es que ¿cómo te puedes sentir así? Y yo decía por la gente que es que, o sea, para nosotros es fácil decirlo pero no sabes lo que está viviendo la persona, ¿no? Y así súper muchos, muchísimos y tuve atletas también en el equipo y les pasó lo mismo, este, fueron saliendo poco a poco, creo que el último salió en el dos, en el dos mil veintiuno, casi inicio del dos mil veintiuno del año pasado, este, mi hermana estuvo un año así y al final de cuentas por más que nosotros podamos decirle eh, cosas si ellos no, no, no creen y no, no se quieren y, y se estiman y todo lo que pueden eh, pues no sé, eh, pues quererse va a ser muy difícil, ¿no? eh, es un proceso, sí, es un proceso difícil, pero la familia y los amigos creo que también es un apoyo impresionante, o sea, varios de, bueno, no varios, pocos de los que estuvieron en el equipo me dijeron, es que coach, la verdad es que salí también adelante porque sabía que estaba el equipo, porque sabía que lo que viví en el equipo, las experiencias, porque estabas tú ahí atrás de nosotros y todo y eso fue lo que dije, o sea, tengo que regresar a eso porque eso es lo que me hacía sentir bien, eso es lo que me hacía sentir pleno, lo que me hacía sentir capaz y eso es lo que llegan a perder, siento, bueno, creo yo, no, llegan a perder mucho en esa parte que se llegan a cerrar o llegan a tener la, la, la etapa de depresión y con mi hermana creo que nosotros tuvimos siempre no juzgar, no desesperarse, sino entender qué es lo que está pasando y seguir apoyando y apoyando y apoyando y apoyando hasta que ellos, o sea, si, si ellos no, no, no salen solos, o sea, por más que les digas, saber pedir ayuda, exactamente y pedir ahí, exacto, o sea, mi hermana de repente dijo, es que ya, o sea, creo que, que es, tienen que entender que estoy pidiendo ayuda, o sea, sé que era esto y esto y esto y esto y esto, pero ahorita estoy, lo, lo, lo perdí por este momento, necesito volver a encontrar y ahí estuvimos, o sea, si fue, fue un proceso, digo, largo, digo, mamá se llega a desesperar y yo le decía, a ver mamá, o sea, tranquila, no estamos viviendo, es que yo le dije, a ver, o sea, tienes que entender y tener paciencia y seguir apoyando, apoyando, apoyando y ya, mi hermana super bien y le va increíble en el trabajo y todo y quiere regresar otra vez al triatlón y todo, entonces, pues es eso, o sea, digo, es amor propio, el creer en ellos mismos, en lo que, visualizar lo que eran, lo que tenían antes y hacia dónde quieren llegar también, eso creo que también les puede ayudar. ¿Crees que esa es una labor que un entrenador debería de, digo, no es su responsabilidad, ¿no? Pero ¿crees que también debería estar al pendiente de ese tipo de temas en sus atletas? Mira, al final de cuentas, el entrenador es psicólogo, padre, amigo, hermano, todo, ¿no? O sea, tienes que hacerla de todo y tienes que entender también esa parte, hay algunos que se llegan a desesperar, pero sí, creo que es algo muy importante en los entrenadores porque creo que no, no nos damos cuenta el impacto que logramos en los atletas, en nuestros atletas y a lo mejor lo importante que es una palabra nuestra hacia ellos, de apoyo, de lo que sea, o una llamada o así y creo que sí, es importante que todo entrenador tenga también ese cuidado y esa atención. Ok, pues me gustaría que, pues ahí, no sé si hay algo más que quieras agregar y si no, pues también que, pues compartas, este, dónde te puede buscar la gente, si estás aceptando nuevos atletas, si estás full, no sé, o sea, cualquier cosa que quieras compartirnos de, de ti, de, si hay alguien que quiera saber más de tu historia, pues no sé si puedas ahí. Sí, ahora sí que estoy en Instagram como Arturo Garza Eiras, el equipo es Garza Team, también tenemos ahí nuestra cuenta, en Facebook también y sí, nos pueden contactar ahí en cualquiera de las dos, este, sigo recibiendo atletas, a mí la verdad es que me encanta seguir apoyando a gente, voy a empezar con, te digo, con la parte de niños, entonces también puedo empezar a pedir informes en esa parte, pero, pues yo feliz, feliz que, que me contacten, que me pregunten, gracias por la invitación, la verdad es que las pláticas así, me gustan y recordar también mis hijos tiempos y también ver que, o sea, enseñar a la gente todo lo que ha evolucionado al deporte, sobre todo el triatlón, en estos años y, y que he podido vivir todo, cada una de las partes, desde una prenda hasta, hasta la parte de trenero. Sí, desde que te tocó competir en Espido, ¿no? Sí, y tanga, ¿no? De un chocito, de traje de baño, este, hasta las diferentes metodologías que ahora hay para, para entrenar. Así que, sí, me pueden contactar ahí en redes sociales, Instagram y en Facebook también. Bueno, bueno, Arturo, pues, no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo, por compartirnos todas tus experiencias y también por tu labor como, como entrenador, porque, sí, lo digo, lo digo de manera personal, pero muy, muy abierta, pues, creo que eres de los mejores entrenadores que tiene este país y creo que es importante, este, resaltarlo y hacer conocimiento de, pues, de la gente que realmente tiene la experiencia y el, o sea, no solo la experiencia sino el conocimiento técnico y el bagaje para, pues, para hacer que el deporte crezca y para crear, este, tus atletas, no precisamente elite, sino, pero atletas que realmente, pues, sean mejores personas que crezcan en el deporte y que lo utilicen para algo positivo y creo que eres un excelente agente de eso y te digo, y te lo digo en nombre de tus propios atletas que hablan de ti, ¿no? Entonces, pues, muchas felices por eso y muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, muchas gracias Mike, este, otra vez por la invitación y creo que también me faltó decir aquí que estamos hablando de las marcas gracias a la gente que nos ha apoyado y todo eso es que seguimos aquí. Ahorita tenemos una marca muy importante que es Rushfranc que lleva ya cuatro años apoyándonos y simplemente es eso como te mencionaba sobre Monex, ahí estamos platicando un poco ahí con los ex-elites que es gente que sabe que a lo mejor no va a tener un retorno tan pronto, ¿no? Sino que lo está haciendo por el amor al deporte, por el amor a México, por el amor a los atletas y a la juventud que viene y sobre todo pues esto, a la cultura del deporte que hace mucho falta en México y que lo ven así, la verdad es que agradezco muchísimo a todas esas empresas, no nada más a Rushfranc, a todas las empresas que están apoyando a atletas, a equipos y aunque no tengamos atletas ilícitos, eso es apoyar a gente que quiere hacer un cambio en su vida, quiere hacer un cambio en sus familias también y mejorarse y como estamos hablando un amor propio y verse mejor y sentirse mejor y la verdad es que gracias a ellos es que podemos seguir nosotros también apoyando y tener estos proyectos. Bueno, pues gracias a todas las marcas, a los patrocinadores y también a todos ustedes que nos escucharon, espero que compartan este podcast, que compartan aquí la historia de Arturo y si no se han animado a entrar en el deporte, cualquier deporte, pues creo que es un muy buen momento para decidirse y tomar acción. Arturo, gracias, espero que esta sea la primera de varias pláticas. Así será y saludos a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.